La contaminación que ha generado a los basureros clandestinos en el sector del voladero zona 7 de Huehuetenango, un grupo de vecinos se unieron para realizar una limpieza, esto ante la falta de acción de las autoridades municipales, ya que se contamina el río, que es utilizado por las mujeres para lavar y para que las familias lleguen a bañarse, pues por lo alto del sector no cuentan con suficiente agua potable. ¿Ustedes hacen uso del agua? Bastante, solo esa tenemos para lavar, incluso cuando no tenemos de donde agarrar que la pipa no nos abastece, a veces las que no nos vienen a dejar, hasta los trastos se lavan del río. Entonces, por favor, yo eso es lo que les pido a toda esta gente, verdad, ingrata, que se pongan la mano en la conciencia y que ya no hagan eso. Según los pobladores, las personas que viven en las áreas céntricas de la cabecera departamental, que no pagan la extracción de basura, son las que llegan a tirar los descargados. Asimismo, personas de las aldeas y los camiones recolectores de basura, que constantemente dejan bolsas tiradas en la cinta asfáltica y posteriormente son tiradas en el lugar. Por lo que la ruta que de Huehuetenango comunica con el departamento de Quiché, es un foco de contaminación por los constantes basureros clandestinos, ya que además de las malas personas, esta ruta es la utilizada por los camiones extractores de basura, los cuales constantemente se ven repletos de la misma. Es gente del centro, que realmente viene a botar la basura, no sé por qué, pero nosotros hemos visto que en la noche los pick-ups están aquí en esta área descargando la basura. Entonces, por favor, yo eso es lo que les pido a toda esta gente, verdad, ingrata, que se pongan la mano en la conciencia y que ya no hagan esto. Eso es lo único que yo les pido. Aquí estamos en el voladero, zona 7. Entonces yo les pido, por favor, que se pongan la mano en la conciencia de toda esta gente y que la hagan por tanto niño que se vaya en el río.